Hola amigos, bienvenidos a este de cosas número 249 Mi hermano se muere de vergüenza No, ese no es el título del vídeo, el título del vídeo es Comida con Gonzalo Bien, esta es una nueva serie del canal En el que os voy a enseñar los grandes manjares que voy a comer Estamos ahora mismo en verano, aunque vosotros veréis esto en octubre Y con esta antelación grabo los vídeos, mamá Mi hermano se sigue avergonzando de mí Pero, hola Youtube Freakies Ahora os enseño lo que vamos comiendo Por aquí tenemos media ración de luras Vamos con el siguiente entrante que es un pulpo a la plancha Esto está... Delicio Y aquí tenemos un par de raciones de luras De almejas que tiene una pinta espectacular A la plancha también Tiene una pinta Esto es una almeja Mi hermano es más feo que una almeja Mi hermano es más feo que un aborto de berber hecho Esto es una almeja Esta es mi boca Esta es mi boca Esto está riquísimo Y ya hay un Pokémon Y estas son todas las almejas que me he comido Pues eso que hemos visto Eran los entrantes Y aquí tenemos el segundo plato, que es 3 raciones de rape para 5 personas. Tiene una pinta espectacular. Y este es mi plato. La patata está increíble. Lastima que no podáis probarla. Bueno, pues ya hemos terminado de comer. Ya hemos terminado. Estamos encambados. Estamos en Galicia. Y os voy a dejar el link, que conste que no me han pagado ni nada, del sitio este. Se llama Casa de Miguel. Muy rico. Y nada, yo me despido aquí hasta el siguiente vídeo de esta serie, que será dentro de una semana. Y nada, si a ti también te gustó, por lo menos visualmente, lo que hemos comido, deja un me gusta, suscríbete. Y por último, yo soy Gono y como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame qué tal. Y nada, si a ti todo. ¡Gracias!